¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren súper bien Vamos a ver, está grabando esto, sí está grabando chicos Estamos con un nuevo juego para el canal Y vamos a bajar un poquito las gráficas No sé por qué se estaba laggeando, ahorita lo estaba jugando súper bien Ay, 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 espérenme Ahí está Y bueno chicos, estamos con un nuevo juego para el canal, se llama Anomic Me lo habían recomendado también este juego Y pues bueno Se ve muy bueno, me recuerda mucho a la GTA San Andrés Obviamente, pero en Roblox vamos a probarlo Y a ver qué tal son las primeras impresiones Primer contacto Y me puse en este audio Entonces la verdad que desconozco todo lo que hay acá en este mapa Vamos a ver cómo está el audio Yo creo que el audio estará mejor así Podemos correr, sí podemos correr Entonces pienso que podemos hacer muchas cosas Al inicio cuando comencé esto A ver, vamos a cerrar la puerta Aquí no hay nadie Al inicio cuando comencé me daba si podía trabajar en algo Pero pues elegí ser un bastardo Un inocente, un civil Efe, cerradura, podemos poner cerradura A ver, casa de campo Puedo alquiler 120 No tenemos dinero Ah, sí, sí tenemos dinero Cargar vacío, usar trazado guardado Vale, vale, vale Vamos a elegir otra zona No me quiero acordar con la primera Y se ve interesante el juego La verdad Puedes meterte a diferentes casas Vamos a ver si podemos encontrar arma O algo, no sé, que nos ayude Vale, eso es como para comprar casas O algo así, ¿no? Estoy como Sentado No sé, haciendo del baño Algo así No puedo pasar No, no puedo hacer nada Creo que esta casa ya está Ahí está, a ver Me dio la opción A ver Ahí está, ya me dio la opción Estoy buscando un arma, chicos Pero no encuentro No encuentro para nada Vamos a continuar A ver ¿Hay mensajes? Creo que no No, no hay mensajes Tengo una llamada Teléfono Llamada de servicio Anunciar Desactivar Mensajes Desactivar Voy a activar Voy a desactivar Las llamadas por ahorita Veo que hay un carro Y veo que hay mucho O sea, hay un ¿Puedo agarrar esto? Sí Desbloquear Conecto No tienes permiso Para hacer esto Quitar No puedo No puedo, chicos No puedo agarrar Hay una alarma Que escucho por allá No sé de qué sea esa alarma Carga, departamento A ver, ¿qué es esto? Vamos a cerrar la puerta No quiero morir En el intento Entonces, cierra Cierra la puerta Está cerrado, chicos No puedo pasar Está cerrado Uy, hay un loco Que pasó en carro Nosotros vamos a seguir Vamos a continuar ¿Y qué puedo agarrar? ¿Qué es la propiedad? Equipos A ver, equipos ¿Qué hay en equipos? Compra Podemos comprar municiones Y todo tipo de cosas Parece que hay un tiroteo De ese lado No me quiero arriesgar La verdad No me quiero arriesgar Con el tiroteo Que podría ser Esto interesante Pero no Ahora Estuve mejorando el audio Chicos Tengo otra cámara Aparte de Y con esto Mejorar el audio Para que se escuche Un poquito Todavía mejor Más fresco ¿Qué hace la policía? Tiene ayuda la policía Súper laggeada Pero bueno Quiero Quiero agarrar un auto Quiero buscar un auto Y agarrarlo Tal vez Tal vez A ver Chicos Chicos Espera 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 Ah Quería ir A ver Hay mucha gente acá Mucha gente Mucha gente Probablemente Tal vez No sé De qué va Probablemente No me aparecen mensajes Bueno O no los puedo ver ¿Puedo agarrar este? Creo que no Creo que ese es el que intentamos agarrar Y no habíamos podido Cerrado O sea Puedes comprar ya tu propiedad Y todo eso Vamos a ver Si puedo agarrar este carro Ahí que hay muchos criminales Creo que Son muchos criminales Este título está bloqueado Rayos Aquí hay mucha gente Hay gente que está acá A ver Encerradura No tienes permisos Para hacer estos rayos Insertar Texto aquí A ver Eh No puedo poner un texto Sí Este Hola Están disparando Pero bueno Open Está abierto Aquí Aquí ¿Qué están haciendo? Alguien encerraron No puedo ayudarlo Pero bueno A ver ¿Qué está amaneciendo chicos? No he encontrado para nada Algo que me Sea útil o interesante Vamos a subir por acá No sé si puedo agarrar Este auto Y todo eso Este alquiler Esta casa se ve muy padre Pero se ve que está Muy Costosa Eh Sí entiendo La temática del juego Que prácticamente es Disparar Robar Disparar Y veo Mucha Uy Uy Pero A ver Mochila No tengo nada En la mochila No tengo nada Darío Construcción Tienda Arma 400 Uh No me alcanza Para nada 70 Mochila Grande No me alcanza Para nada Sinceramente En efectivo A ver ¿Qué en efectivo? No No me alcanza Para nada Chicos No No puedo Por lo que digo El mapa está muy grande Está Sí está aquí No tan grande Pero no sé Que haya más Por allá Porque no tengo Un vehículo Entonces no sé Si puedo comprar En propiedad Guardar 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 Trazos Sobrescribe Guardado antiguo De este tipo De trazo Bien A ver Propiedad Lista blanca Propiedad Configuraciones Ocultar marcadores De ubicación Quitar los sombreros No sé Cómo puedo conseguir más O sea Puede O sea Sí El mapa Sí está grande Sí está grande Sí está grande Pensé que no Pero sí está grande Soy un civil Soy inocente No he hecho nada Por lo Que veo ahorita Algo malo Algo que desafíe Ahora este Necesito un arma Y no sé cómo conseguir Un arma Tengo dos A ver ¿Puedo comprar Esta propiedad? A ver Bueno Puedo cerrar A ver Nadie Reclamación Alquiler Alquiler Minutos Usar Cargar vacío A ver Cómo lo puedo comprar No sé si ya lo compré Ahora eres dueño De esta trama Muy bien A ver Con Oh Solo de Deberance Pueden hacer esto Cerradura Bien Sale Ya nadie Ya nadie puede entrar Acá Bien A ver Deslopiemos Bueno chicos Ya tenemos nuestra Casa Por así decirlo Propiedad Y A ver A ver A ver No sé si yaります Apoy y 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 se me pasó por atascadero mucho trabajos, engendro, carácter a ver, trabajos que hay y trabajos ehh elegante perdón, entregante paga minuto 180, artillero avanzado lleva equipos concesionario seguro 7 capter SWAT uh, puedo hacer el SWAT aquí voy a irme con el SWAT ah, no puedo carácter que puedo hacer en carácter su máscara ehh yo creo que así a ver, barba larga nah, así nada más a ver, se ve bien así bien ahora y una vez teniendo esto vamos con engendro chicos era mucho dinero podríamos haber conseguido un montón de dinero ahí auuuu uy no puedo agarrar este carro no sé no, no puedo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¿dónde estará el que agarraron? ese que tenía un montón de dinero en el banco no sé dónde estará no me imagino dónde podría estar pero prácticamente hubiera, o sea si hubiera sido más rápido pero me dio miedo, me dio miedo si hubiera sido mucho más rápido hubiera agarrado todo eso hubiera ido muy bien no puedo abrir aquí hay armas uy, hay mucho, mucho movimiento, hay mucho ruido a ver ¿qué le pasó a este chico? ¿qué le pasó? no sé, algo le pasó impresora, sencilla, chaleco, pistola de combate uh a ver o no no sé, no sé si me la dan, no sé la verdad a ver, mochila, creo que sí, no sé, a ver a ver es que creo que no tengo armas ni esas cosas entonces no puedo este sacame we, esta me da miedo ya lo que se la acabaron vámonos uh no puedo agarrar algo más no sé ni cómo se consiguen carros pero se ve interesante si puedo subirme con él, a ver no puedo no puedo, no sé si puedo echar golpes ni nada de eso oh, oh, oh a ver, me lleva a este loco me lleva a este loco a donde tenga que ir me lleva a este loco a donde tenga que ir me arriesgo, chicos es interesante un poco la verdad pero prácticamente tienes que ser súper rápido con las cosas que que hagas cuando vayas a regresar que no sé hasta dónde vamos ahorita creo que hay más mapa sí, sí, hay más terreno imagino que cuando quitas el el dinero de los vehículos blindados pues puedes alejarte, ¿no? puedes, uy bueno, me voy a bajar acá vamos a ver qué más hay qué fuerte es ese sonido ya no sé qué más hay por acá a ver, ¿qué es eso? sí, el mapa está sumamente grande uy, cada loco que hay acá a ver, esa es una zona casi como de... una pista, ¿no? de aterrizaje parece que es como de... la zona militar, algo así ya me cansé de correr ya tengo que recuperarme me imagino que aquí si tienes un carro puedes trabajar de esto y ese es porque... no sé por qué estás pitando tan fuerte pastillas a ver, pastillas sí qué es eso, a ver llevar, desbloquear a ver, desbloquear tomar artículo no puedo, chicos no puedo, desbloquear pero, ahí alguien se puede a ver, convertir dinero en bolsa a ver, a ver con... sólo... sólo esas workets pueden hacer esto y con U, ¿qué será con U? no sé, creo que no puedo hacer nada más entregas me imagino que eso es para cuando tienes ya el trabajo, ¿no? aquí entregar algo, no sé y la verdad no entiendo muy bien pero, o sea, sí sé que puedes conseguir un trabajo y todo eso y veo que hay muchas más cosas todavía que se pueden hacer en este mapa pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este video de hoy Anomic, se ve interesante el juego probablemente lo esté probando pero este es tu vehículo a un ladrón denuncia su vehículo wow o sea, puedes hacer todo y ahí hay plantas eólicas entonces, vamos a dejar hasta aquí este pequeño video si les gustó un super like si quieren ver más de Anomic pongan en los comentarios primer contacto se ve prometedor, ¿eh? se ve prometedor tal vez para unos cuantos capítulos se vería interesante sin más que decir nos vemos, cuídense mucho bye está gigantesco el mapa